Evangelio y lecturas del día de hoy, miércoles 19 de junio del 2024 Señor, purifica nuestras intenciones en la práctica del bien. Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me envía hasta el Jordán. Eliseo respondió, vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. También marcharon 50 hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó las aguas, y las aguas se dividieron por medio, y así pasaron ambos a pie por el suelo seco. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, Pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió, déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Elías comentó, no es poco lo que pides. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, de pronto, lo separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y caballería de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán, y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas y las aguas se dividieron por medio, y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas de tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Amen al Señor, fieles suyos! El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tienen recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos permite entrever el misterio escondido de Dios en la primera lectura. Elías, mientras entra misteriosamente en la morada de Dios, deja su manto a Eliseo, que dará continuidad a su profetismo. En el Evangelio, Jesús hace pasar la ley de la exterioridad al corazón. Orar, ayunar y practicar la caridad no para ser estimados por los hombres, sino para agradar al Padre que ve en lo secreto y en lo más íntimo del corazón. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.